Está con un cuadro respiratorio, está mejor. El ex ministro de Economía durante el gobierno de Menem y en el 2001 con Fernando de la Rúa se encuentra internado en el Instituto Cardiológico. Domingo Cavallo será dado de alta durante el fin de semana. Él viene cada tanto acá a hacerse un chequeo, entonces no se va a salvar esta vuelta del chequeo y eso es lo que estamos terminando ahora y probablemente el fin de semana ya esté listo. ¿Qué edad tiene él? Y él tiene 73, 72 por cumplir 73. O sea que en el fondo, después de los 70 todos tenemos que también, mejor dicho, después de los 60 en algunos casos, los 50 en otros, algo de control tenemos que tener. Y los cuadros respiratorios a veces a uno no le da importancia y le tienen, más con este tipo de temperatura. ¿El estado de salud general de él cómo es? Es bueno, es bueno, pero tiene que hacer los deberes como todo el mundo. No, no, no es la excepción a la regla. Gracias. 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 Gracias.